¿No vas a decírmelo? Está bien, te lo diré. Acabo de invitar a Duygu a cenar. ¿Y qué tiene eso de malo? No hay nada de malo, Arcaoglu. Pero creo que voy en serio. Ya sabes, voy en serio con ella. Tengo sentimientos por ella. Ya lo sé. Masida, ayúdame. Está bien, pero primero tranquilo. Está bien, ya dilo. ¿Y cómo lo sabes? Es que cuando veo a esa chica... ¿Duigu? Cuando veo a Duygu, yo... Algo pasa aquí adentro. Creo que necesito una ambulancia. Mi corazón se vuelve loco cuando veo a esa chica y no lo controlo. Entonces es una situación de emergencia. Sí, sí lo es. ¿Qué es esto, viejo? ¿Estás listo para escuchar lo que diré? De ahora en adelante escucharás a tu corazón. Porque toma mucho tiempo entenderlo. Lo que sientes solo tiene un nombre. Amor. No puede ser. Sí. Tengo cosas que hacer, pero te llamaré después. Espero que no sea algo malo. ¿Qué bonito lugar? En renta. Solía ser un jardín de niños. Ahora está vacío. ¿Sabes qué tan caro es la renta? ¿Investigaré? ¿Por qué preguntas? Para el estudio. Sí, Nasi. Tenemos que empezar a hacer nuestros sueños realidad desde ahora. Y quiero que seas mi socio. ¿Cómo estás? Déjame pensar. Enamorada. Pasa, prepararé. No, no. Tengo que ir a trabajar, pero te veo en casa esta noche. ¿Está bien? Está bien. ¿Vas a ver a Masit después? Entiendo muy bien que estés enamorada, pero regresa temprano esta noche. Está bien. Nos vemos. ¿Neriman? No molestes a la madre de Masit. Yo no la molesto. Solo hablo cuando se trata de mis pinturas. Ah, claro. Señora Incy, las obras que quería para la exhibición ya llegaron. Que las dejen ahí. Espera un momento. ¿Por qué trajeron esta para la exhibición? Cometimos algún error, señora. Podemos regresarla si quiere. No la toquen. Yo misma me encargaré de ella. Si quiere, puedo regresarla, señora. Dije que no. Puedes retirarte. Pensé que hablaríamos de negocios hoy, amigo. Pero creo que eso será imposible, ¿verdad? No, la vida no solo se trata de negocios. Hay cosas más importantes. Debo admitir que me sorprendes. Aprendes muy rápido. Hola. Hola. Pelin, lamento mucho no haber asistido anoche. Ya sabes, fue un trabajo de último minuto. Anoche Dugu estaba contigo, ¿verdad? Como sea, no es importante. Los negocios sí lo son. ¿Masid, crees que se ha apropiado cancelar la reunión de hoy? ¿Por qué? ¿No tardaremos? Estaré ocupada esta tarde. Tengo que preparar mi catálogo. Pelin, antes de que vayas demasiado lejos, tenemos que hacer las pruebas. Tenemos que evitar errores. No sabía que de repente te interesarían tanto los errores. Felicidades. ¿Qué le sucede? Ya te acostumbrarás. Pero, Masid, ¿por qué permitiste que Pelin se quedara sola? Porque ella quiere. Y está acostumbrada a estarlo. ¿Señora Incy? ¿Señora Incy? ¿Qué estás haciendo? Lo siento, señora. Solo la estaba viendo. Sí, claro. Es una buena obra. Yo creo que no solo es hermosa, es misteriosa. ¿Misteriosa? Sí, pero no recuerdo el nombre del artista. Bueno, él no es conocido. Tal vez no sea conocido, pero sí está enamorado. ¿Enamorado? Eso veo. Pero tiene un gran dolor en su corazón. Bueno. Debes terminar esto, por favor. Está bien. ¿Pasa algo, señora Fet? Bueno, al menos eso es lo que esperamos. ¿Cómo está Asli, Sera? ¿Has sabido algo de ella? Asli está bien. Y Kader está recuperándose. No, querida, no. Esa mujer no se recuperará tan fácil. Tal vez en algunos meses más ya esté caminando otra vez. Sera, estamos aquí por una muy buena razón, querida. ¿De qué se trata? ¿Conoces al hijo de Emine, verdad? No, ¿quién es él? El hijo de la familia Yokuslu viven a un lado de la pastelería. Ellos sí te conocen. ¿Y qué? Buenas noticias, buenas noticias. Quieren venir a conocer a Nezahat. Ay, son bienvenidos, son bienvenidos. Nezahat, alguien quiere conocerte. ¿Ella se fue? Claro. Tiene que hacerse la difícil. Tiene razón. Su nombre es Asim. El muchacho es bombero y hasta tiene una casa. Ay, bien por él, bien por él. Pero dicen que es divorciado. Dicen que también tiene un hijo, pero no te preocupes. Vive con la madre. Eso no será un problema para Nezahat, ¿verdad? Claro. Buenas tardes, señor Ender. Quiero una lista completa de los activos y los detalles de todas las cuentas bancarias a nombre de la familia de Miran. Claro que es urgente. Mi esposo no tiene por qué saber nada de esto. No le estoy pidiendo un favor, señor Ender. Sé que es algo complicado, pero sé que va a encontrar la forma de hacerlo. Taller de Isis Esguín Másid. Másid. Másid, son hermosas. ¿Te gustaron, amor? Sí. Ni siquiera sé qué decir. Me dejaste sin palabras. Neriman, tú eres tan hermosa que estas flores no son nada a tu lado. Dame otro beso. ¿No es suficiente? Tenerte es suficiente. ¿Y a dónde vamos? Te llevaré al establo. ¿Está bien? Buenas tardes. Bienvenido. Justo quería verte. Bueno, aquí estamos. ¿De qué se trata? Ya transferimos las primeras acciones de la nueva empresa. Másid dio su autorización. Claro. Terminamos de transferir las acciones importantes. Y ahora hay que continuar con lo planeado. Supongo que tomará un poco de tiempo. ¿Por qué? Tendrás que preguntarle a Másid. Hasta donde sé, no le ha propuesto matrimonio a Pelín todavía. Después de su decisión y después de que se hayan casado, Pelín y Másid obtendrán todas esas acciones como un regalo de bodas. ¿Qué te parece eso? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Es un buen trato. Pelín, весame más. Pelín, assumptions, septiembre en nada. Ramí situaciones. hee, ない, Gracias por ver el video 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 Nosotros somos Besiktas Oigan, toda mi familia le va a Besiktas Mi madre es una verdadera fanática ¿Cómo te llamas? Asim Mucho gusto, soy Sinasi Nunca te olvidaré Solo porque tu madre es fanática de Besiktas Adiós Fue un placer Nos vemos después Adiós ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es todo esto? El señor Selim de Miran pidió los estados de cuenta Quiere los estados detallados de las empresas ¿Para qué los quiere? Parece que el señor sospecha de algo Creo que esto es el final para nosotros No podremos resolverlo hasta que Masid decida casarse con Pelin Hablaré con él seriamente esta noche Kerim, no hables con él Tienes que obligarlo ¿Ya llegamos? Sí, ya llegamos, dormiluna Estaba tan cómoda durmiendo en tu hombro Como una almohada ¿El señor Sali está adentro? No lo creo Hoy nada más estamos tú y yo solos en este lugar Solamente nosotros Solo nosotros No quiero poner mis ojos en nadie más Yo tampoco ¿Dogan? 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 ¿Quieres montarlo? Pero yo nunca he montado un caballo No importa, yo te enseñaré No, Masid, por favor, no puedo No, Masid, por favor, no puedo Claro que puedes Solo tienes que confiar en mí No, Masid, de verdad no puedo Tengo miedo Sí, sí puedes No, tengo miedo Masid, por favor, por favor, Masid No Solo sé que te amo También te amo ¿Dogan? ¡Dogan! Mira ¿Quién vino a visitarte? Entonces Ruya y tú serán socios desde ahora Ella te hará muy bien, amigo Pero apenas estamos en el principio Todavía hay mucho que hacer Pero no te has dado cuenta, Sinasi Sí, está bien, está bien ¿Y qué hiciste con Saika? Me pidió que me alejara ¿Y si piensas hacerlo? Desde ahora lo único que escucharé será mi corazón Sinasi Los dos siguen sentados afuera ¿Quiere que me los lleve ahora mismo? Espera un poco En la noche Las noches siempre son discretas Y lleva a algunos hombres contigo Déjalos inconscientes y mételos al auto Ah, y no lo olvides Quiero que lleguen tan golpeados Como me dejaron a mí ¿Entiendes, Richard? Sí, entiendo, jefe Viejo La historia del matrimonio de tus padres Bienvenida, señora ¿Cuánto tiempo más vas a evitar esa pregunta? Dígame Ah, ¿podemos hacerlo mañana mismo? ¿Está bien? Está bien, muchas gracias Hasta mañana, nos vemos ¿Y ahora qué vas a hacer? Buscábamos un lugar para el nuevo estudio ¿Sí? Y mañana iremos a ver el lugar Y ahora te convertirás en todo un empresario, Sinasi Es mi sueño, hermano Tener mi propio estudio Crear mi música Estás un paso más cerca de cumplir tus sueños Eso espero Nunca olvides Quien te ayudó a alcanzar tu sueño Ruya Así es Ruya ¿Sabes por qué me siento un poco mal? ¿Por qué? Le di todo mi amor a Neriman Pero jamás pudo entenderme como Ruya Señora, ¿le ofrezco algo de tomar? Te, por favor Buenos días Oh, buenos días, señora Cera Quiero 250 gramos de carne molida baja en grasa Me acaba de llegar una especial ¿Le gustaría probarla? No La compré la vez pasada y es muy cara Les presentamos a la nueva voz Sinasi Con su canción Hecho para Amar Tengo una más económica ¿Quiere probarla? Shh ¿Qué sucede? Ese es mi hijo Ah Sinasi, por favor Neriman, hazte a un lado ¿Por qué? Aún no hemos terminado De hecho, no he terminado ¿Qué crees que haces? No te daré explicaciones Entiende que Neriman no te quiere Deja de ir tras un amor que no te corresponde No quiero que pases tu vida tras un millonario que se olvidará de ti No tienes el control de mi vida Si piensas que todavía siento algo por ti, estás equivocada No te molestaré en tu relación con ese tipo Lo prometo No estoy interesado en alguien como tú Seguirás nadando en la ambición con esa vida de millonarios Hasta que te ahogues en ella Neriman Es la amiga de Farije Tú me enseñaste hacia dónde mirar Es cierto Pero mi destino ya no te importa Dile a tu amigo Que desde ahora ponga su distancia con mi novia Lárgate de aquí Sinasi Es la última vez que te digo Te quiero lejos de Neriman Eso ya lo veremos Sinasi T'agrada? ¿Qué te gusta? Delicioso. Yo haré la ensalada. No, yo prepararé todo. Te quiero consentir. ¿Qué es gracioso? Creo que no estoy acostumbrada a ver un hombre en la cocina cortando vegetales. Hagámoslo juntos. Tómalo. Procúralo cortar mi mano, ¿sí? Te volviste mi mundo entero, Neriman. ¿No te parece que es hora de bailar? Chopin. Rosario? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero Masit no está, señor Kerim. Entonces llámalo. Muy bien. Lo llamé cientos de veces. Su teléfono está apagado. Tal vez no quiere que lo molesten. Masit está muy ocupado últimamente. Pero puedo estar presente en esa reunión si me necesitas. Como sea, Masit no está al tanto de los movimientos de la compañía. Ahora yo estaré a cargo. No. 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 ¿Estás feliz? Mucho. ¿Y tú? Quiero quedarme atrapado en este preciso momento. Tal vez te aburrirías. Jamás podría aburrirme. Tus ojos. Tu sonrisa. Tu mirada. Estoy perdido en ti, Nariman. Nunca te vas a separar de mí, ¿verdad? Nunca. Yo quiero estar contigo para siempre. Te traje un pequeño regalo. No. Una parte es tuya y la otra es mía. Nariman. Mientras dure nuestro amor, llévalo siempre contigo, ¿está bien? Si algún día terminamos, tienes que separar el collar en dos partes. Como dos mundos separados. Como el sol y la luna que pintamos. Porque siempre estarán ahí. A pesar de la distancia. Yo siempre estaré aquí por la eternidad. Y ni siquiera la distancia nos podrá separar. Yo creo en lo nuestro, Masit. También yo. Creo en lo que me dice tu mirada. Y te amo. Yo también te amo. Yo también te amo. ¿Ya nos vamos? Espero que cuando estés lista, me pidas que nos quedemos una noche a dormir. Pienso que tal vez nunca te pediré algo así. Vamos. Guter, ¿por qué Neriman no está aquí? Dijo que se quedaría a estudiar con algunos compañeros de la escuela, hermano. Ya no debe tardar. Ya, Nezahad, no puedes arrepentirte sin conocerlo, hija. Que no quiero, mamá, no. ¿Por qué no solo vas a tomar un té con él para conocerlo? Escucha, Azim está ansioso por conocerte. ¿Azim? Azim. Tiene un nombre bastante común. Azim. Hija, no tienes por qué comportarte así. Él solo quiere conocerte. Date la oportunidad de conocerlo. Tal vez te agrade. No quiero y no me interesa. No quiero, mamá. Entiende que no quiero conocerlo. Él ya te vio y piensa que eres una mujer muy atractiva. Pues mejor que deje de pensarlo. ¡Ay, Nezahad! ¡Golter! ¡Ella dice que no quiere nada de él! No, ni siquiera quiere conocerlo. ¿Qué debería hacer? Ay, Zera. Oye, ya no te preocupes. Después hablaremos juntas con ella y lo va a entender. Ahora ya descansa. Ay, sí, nos vemos. Hay un hombre que está interesado en Nezahad. ¡Qué gusto! Pero ella se niega. Ni siquiera quiere conocerlo. Ya sabe salir con él a tomar té, conocerlo. Tal vez sí le agrade. Incluso puede que encuentre el amor de su vida. Lo último que quiere una mujer es quedarse soltera, ¿verdad? No entiendo por qué ni siquiera quiere conocerlo. ¿Y no le han preguntado si quiere a alguien más? No. No creo que esté enamorada de alguien más, hermano. ¿O tú crees que sí lo esté? La soledad es algo difícil, especialmente en los jóvenes. Eso es lo que creo. Nezahad tendrá a alguien ideal. Y espero que mi hija algún día lo haga. Que tenga alguien con quien compartir su vida. Tal vez un día de estos recibamos buenas noticias. Que Dios lo permita. Goulter, es una enorme carga tener el corazón vacío. Muy buenas noches, tía Goulter. Goulter, ¿dónde está Neriman? Yo debería preguntarte eso. ¿Dónde está Neriman? Dijo que ya venía en camino, tía Goulter. Por eso es que estoy aquí tan temprano. Venga a la mesa conmigo. Ay, ¿qué cocinaste, tía Goulter? Huele tan delicioso. Solo la comida que tú preparas podría provocarle hambre a cualquiera. Gracias, hija. Siéntate para que te sirva. Ah, claro. Tío Faiz, que tengas buen provecho. Gracias, Farijé. Bienvenida. Farijé me escribió. Es una emergencia, así que no camines. Tienes que volar hacia aquí. Estaré en casa en 15 minutos. Amigo, muero de hambre. ¿Vamos a comer algo con Usman? Creo que no será esta noche, amigo. Estaríamos ocupados. Así es. Senasi. Senasi. Quiero que estés tranquilo, amigo. Sí, estoy tranquilo, hermano. ¿Por qué no empiezan? ¿Qué están esperando, malditos desgraciados? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.